Este es Sábado 21 en el Jepa de San Miguel, ya saben para apoyar a los chicos de Remar. Hola que tal, soy Leo Salazar, les invito este Sábado 21 al Jepa de San Miguel para colaborar con los chicos de Remar Perú, pasar un buen rato de skate. Y nada, no se olviden de llevarse a los nativos, los Jepos. Aquí hay gente, los invito este Sábado 21 de Diciembre al Campeonato que va a haber aquí en San Miguel les fue una buena causa para apoyar a los niños de Remar, los espero y espero que traigan esos nativos. Hola que tal, soy Fabricio. Yo soy Angelo, que tal. Y no se olviden de venir este Sábado 21 al Jepa de San Miguel para el Campeonato que se organiza para los chicos de Remar Perú. No se olviden de traer esos nativos Jepa de una buena causa, los esperamos. ¡Los esperamos! ¡Vamos! Adiós. Players